Entre la clasificación de agroquímicos encontramos los insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes. Cabe mencionar que estos no son selectivos por lo que puedan afectar a todo tipo de microorganismos, tanto beneficiosos como aqueros que afectan los cultivos. Los impactos negativos al medio ambiente, entonces encontramos afectaciones en el suelo, afectaciones en el recurso hídrico y también afectaciones en la atmósfera, en el aire. Dentro del suelo, entonces, podemos ver que estos afectan los ecosistemas, afectan pues estos ciclos reproductivos dentro de cada uno de ellos. También en el agua afecta también la biota, la vida acuática. En lo que tiene que ver con peces, con macroinvertebrados y además pues el ecosistema acuático en general. Y también tenemos impactos negativos en el aire. Sabemos que estas moléculas se incorporan a este ecosistema y al aire mediante el ciclo del agua. Hay incluso normas específicas, estipuladas como lo son las franjas de retiro. Debemos respetar un margen no menor a 10 metros, según lo indica el decreto nacional 1843, respetando lo que son las vías, respetando también ese espacio en asentamientos y poblaciones tanto de personas como de animales. Hay unas recomendaciones muy específicas y primero empezamos con la adquisición, la compra de estos insumos, de estos agroquímicos, es importante hacerlo en centros de confianza, tiendas de confianza. Obviamente con las recomendaciones de los agrónomos, también es muy importante el almacenamiento dentro de cada uno de los predios. También es muy importante contar con la señalización adecuada para el almacenamiento de estos agroquímicos. Tener en cuenta que las aplicaciones se recomiendan hacer temprano, en horas de la mañana o en horas de la tarde, con el fin de evitar el tiempo de mucho sol, lluvias o fuertes vientos y asimismo que estas aplicaciones sean en sentido del viento, teniendo todos los cuidados pertinentes al finalizar la aplicación de estos productos.